me gustaría tener un canal de youtube de viajes pero lamentablemente tengo un canal de finanzas y en argentina y no me queda otra que volver a hablar del dólar contra el peso por supuesto tenemos una bebida de bull market brokers para que nadie crea que nos estamos colgando sobre otras empresas después que más tenemos 100 pesos un dólar como muchos esperan en algún momento el dólar seguramente costará 100 pesos vamos a usar un ejemplo con números redondos la lata de coca cola vale un dólar en términos proporcionales en el día de mañana o pasado mañana o en cualquier momento qué pasa si nosotros dentro de un año compramos una lata de coca y vale 200 pesos ya no vale más 100 pesos pero el dólar vale un dólar el dólar subió de precio o lo que bajó fue el peso porque necesitamos más pesos para comprar esta lata de bull market lo que estamos viendo es una ilusión monetaria creemos que tenemos más plata creemos que lo que cuesta es esto pero el cielo que se valoriza es esto porque la lata siempre sigue costando un dólar eso es estabilidad monetaria del dólar que igual tiene inflación pequeña insignificante en comparación al peso pero la tiene nosotros lo que vemos es que cada vez necesitamos más pesos para comprar la lata pero el dólar se mantiene lo que no tenemos que creer es que estamos ganando plata solamente estamos con la plata cuando tenemos billetes en nuestra billetera billetes de dólar cuando se habla de billetes siempre se habla de dólar cuando se habla de pesos se habla de papelitos nosotros preferimos tener un dólar en la billetera y no 100 papelitos porque estos 100 no nos van a alcanzar para comprar la lata dentro de un año que tenemos que hacer tenemos que tratar de ver cómo hacer para que este dólar nos pueda seguir haciendo producir más plata lo podemos hacer tratando de que estos 100 terminen siendo 250 por ejemplo entonces vamos a poder comprar una lata y media dentro de un año pero como está en todo el contexto hoy es muy difícil conseguir esa renta de manera con instrumentos de renta fija capaz tendríamos que ir a instrumentos de renta variable como pueden ser las acciones qué pasa si vemos cómo estamos hoy en el país lo que se viene en diciembre que ya no nos queda plata para pagar las cuentas públicas y que no podemos ir a los mercados a la argentina no puede ir a los mercados a tomar deuda lo que seguramente pase es que vayan a emitir dinero que es el millón de dinero es que nos hagan creer a todos que tenemos más pesos y que lo que cuesta es el dólar entonces tenemos todos estos pesos y lo único que vamos a hacer es que la lata cueste más en pesos que el dólar que el peso de menos porque nos dan más plata nos aumentan los salarios nos aumentan los ingresos en términos nominales pero no en términos reales nuestro poder de compra no mejora empeora todo el tiempo por eso es que estamos tan en contra de la inflación nuestro objetivo es tratar de administrar los pesos de la mejor manera tratar de mantenernos en algo que es más fácil de evaluar que es como el dólar y tratar de generar inversiones de mayor eficiencia lamentablemente cuando nos den esto seguramente lo que pase que es lo que está pasando es que empieza a aumentar la velocidad del dinero vos me das esto entonces yo trato de consumir todo mi sobrante porque esto dentro de poco a ver menos nuestro objetivo en este canal es ir trabajando esto en los próximos meses en primer lugar fomentando que no se genere mayor emisión monetaria porque gracias a la educación financiera que estamos teniendo no somos boludos ya sabemos que cuando me das pesos es solamente una ilusión para que tomen conciencia de lo que estamos hablando fíjense que yo acá utilicen muchos billetes 100 pesos acá hay yo los mío con los míos con la nariz las cuentas con la nariz hay 7600 pesos esto hace un tiempo hubiera sido una barbaridad mostrar mostrarlo frente a una cámara una ostentación hoy no es nada los billetes 100 pesos eran los billetes más codiciados hoy un billete de mil perdió valor ya están pensando que capaz haya que imprimir billetes de 5000 esto es lo que puede terminar pasando la argentina que tenemos que hacer nosotros ser conscientes de que estos papelitos son simplemente eso y ver de cómo posicionarnos para que no pierdan valor suscríbete al canal abrir una cuenta por market pone like al vídeo deja comentarios fomenta la educación financiera enfrentate a la emisión monetaria sin sentido